El municipio de Arauca es uno de los primeros en llevar las banderas en la vacunación contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Municipal en el debate de control político en el Consejo de Arauca. Al Consejo Municipal de Arauca también pasó el secretario de Salud Municipal con el fin de conocer cómo se viene adelantando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Arauca. La tarde de ayer nos acompañó la Secretaría de Salud Municipal. Tocamos un tema de bastante interés general y es cómo se viene realizando la jornada de vacunación en el municipio de Arauca. Es de bastante preocupación y hoy quiero manifestar a la comunidad araucana porque se vienen realizando jornadas de vacunación al COVID-19 acompañado de la S Jaime Alvarado y Castilla, pero también se viene realizando jornadas de vacunación para los niños contra la rubeola y el sarampión. Y es la preocupación que tenemos porque los padres de familia no están sacando a sus niños a vacunar. Son jornadas totalmente gratis que viene realizando la Administración Municipal y los niños no están siendo vacunados porque sus padres no los han llevado a vacunar. De pronto también tenemos que empezar a fortalecer un poco más la publicidad. Personalmente como concejal me ha personado del tema y acompañé algunas jornadas donde hubo perifoneo. Hicimos el acompañamiento con saltarín, con recreación para incentivar a que los niños vayan a vacunarse, pero es el llamado que queremos hacerle a los padres de familia que estemos pendientes. Esto se va a hacer en cada comuna para que llevemos los niños a vacunar. Para el concejal del municipio de Arauca, Juan José Ramírez, la vacunación del COVID-19 se ha avanzado en un buen porcentaje. En cuanto al COVID-19, la información que nos presentó la Secretaría de Salud Municipal, haciendo pues una relación entre las vacunas que nos han llegado al departamento del municipio de Arauca, vamos bien en cuanto a vacunación. En cuanto a vacunación, claro está, pero es de preocupación pues la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sabemos que se ha aumentado, se ha disparado significativamente los contagios de COVID-19 y la preocupación es que el gobierno nacional a regiones aisladas como nuestro departamento, nuestro municipio, pues los ha tenido como muy separado del tema de vacunas. Sabemos que acaban de llegar 8 mil vacunas, pero lo vemos que es muy poquito y este es el llamado que queremos pues también hacerle de pronto al gobierno nacional, a las entidades como la unidad de salud a que presionemos un poco más para que no lleguen las vacunas y podamos vacunarnos. Se están realizando jornadas de vacunación ahorita de COVID-19 hasta los 55 años. No estoy mal, también es la invitación a la comunidad araucana que no nos dé miedo vacunarnos porque hemos escuchado que algunas personas son herméticas con el tema y no quieren acercarse a vacunarse contra el COVID-19. Que tengamos la plena confianza de que si nos vacunamos vamos a disminuir el riesgo de contagio, no solo de nosotros, sino de nuestros seres queridos y de nuestros más allegados. El líder político señaló que luego que pase esta fase se iniciará con la línea de los 16 años hasta los 54. También nos manifestaban que después que termine esta fase vamos a empezar con la fase de los de a partir de los 16 hasta los 54 años, pero solo personas que tengan morbilidades, son tres las morbilidades, es el cáncer, el VIH y que tengan deficiencias renales. Estas van a ser las personas que se van a priorizar de 16 a 54 años siempre y cuando tengan este tipo de morbilidades. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca presentó un balance y proyecciones para los próximos años. La Secretaría de Salud Municipal presentó un balance de lo que viene realizando, de pronto las proyecciones que tiene para el 2021. Sabemos que el año inmediatamente anterior hubo un gran esfuerzo en la administración municipal a través de la Secretaría de Salud para intentar mitigar, de pronto sacar programas de PIP donde se pueda mitigar el impacto sanitario que se presentó en el municipio de Arauca y es el balance que ellos nos dieron. Le ofrecimos aquí la corporación todo el apoyo necesario para impulsar proyectos, aprobarle cualquier tipo de recursos que vayan encaminados a fortalecer el sistema de salud del municipio de Arauca. Aquí para nadie es un secreto que las EPS nos han querido meter los dedos a la boca toda la vida y es también la preocupación que tenemos en la Corporación Municipal. Vamos a buscar la forma jurídica para llamar a un control especial a las EPS para que vengan y nos expliquen por qué están glosando tantas facturas, por qué tanta deuda de las EPS a los hospitales del municipio de Arauca, que es la gran preocupación que tenemos. Aquí tenemos ganas de trabajar, pero si no empezamos a presionar jurídicamente a las EPS a través de la Procuraduría, de Fiscalía y demás entidades, no vamos a poder avanzar en el tema. Los concejales del municipio de Arauca seguirán realizando control político a los secretarios de la Administración Municipal.